Música Coméntanos un poco sobre ti, sobre cómo conociste la formación de FSI y qué te motivó a cursar uno de los programas. Bueno, yo siempre me dediqué a la nutrición y sí que buscaba una especialidad más deportiva, digamos, en el fútbol. Yo he jugado a fútbol muchos años y me interesaba más específico. Entonces sí que empecé a seguir a profesionales de la nutrición, ver las formaciones que tenían. Este curso estaba dentro de las opciones y, bueno, haciendo un seguimiento de lo que ofrecían y demás, vi que ofrecían prácticas en clubes profesionales, tenían acuerdos y demás y creo que era una opción muy buena de poder estar, poder cursar unas prácticas en un sitio donde poder ver cómo se trabajaba la nutrición en el fútbol de forma más específica, que es lo que me interesaba. Vale. ¿Y de qué forma te ayudó FSI a realizar las prácticas en el Celta? Vale, esto fue un poco curioso porque yo contacté con FSI, empecé en el curso y demás, sí con el objetivo de hacer las prácticas en el Celta de Vigo porque sabía que tenía convenio con este club y, bueno, sí que cuando salieron las plazas vacantes no había de nutrición. Entonces, pues contacté con ellos, les comenté un poco la situación, que yo realmente me interesaba mucho hacer las prácticas en el Celta y poder estar aquí era mi principal objetivo y desde el departamento me dieron toda la facilidad del mundo, contactaron con el Celta, hablaron con ellos para comentarles un poco mi caso y, bueno, llegamos ahí a un acuerdo en el que permitieron que hiciera las prácticas ahí y, bueno, la verdad es que una alegría en eso. Y después de todo este esfuerzo, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que te contrataban en el Celta tras hacer las prácticas allí? Bueno, realmente desde el principio el trato fue buenísimo de parte del club, trabajadores, jugadores, cuerpo técnico. Me sentí en todo momento muy respaldado, me dieron todas las facilidades del mundo y, bueno, en principio, pues eso, solo estaba realizando las prácticas, hacía las labores un poco que venía desempeñando el nutricionista del Celta Fortuna, el Celta B y poco a poco, bueno, pues eso, fuimos creando un clima de trabajo en el que pudimos hacer algunas cosas más, se dio todo para que hubiera una buena sintonía y al final de las prácticas, pues nada, me comentaron que les interesaba que siguiera con ellos, con el Celta Fortuna, con el filial y, bueno, muy contento. Al final es el equipo de mi ciudad, un club de fútbol de élite, de primera división y, bueno, poder estar en el funcionamiento del día a día, la verdad es que es un orgullo. ¿Qué funciones tenías cuando estabas de prácticas y cuáles son las diferencias con las que tienes ahora que eres oficialmente parte del equipo? Cuando empecé, sí que realizaba eso, las funciones que desempeñaba el nutricionista del filial, simplemente, pues me encargaba de lo cotidiano, que es un poco preparar la suplementación, tener el post-entrenamiento listo, realizar los pliegues, pesajes y demás, un poco las tareas del día a día y una vez ya me han contratado, sí que tengo más participación, quizá trabajo más mano a mano con el nutricionista del primer equipo, pues en hacer test a jugadores concretamente, algún protocolo más individualizado, actuar más, digamos, en el rendimiento de los jugadores día a día y también elaborar los menús que preparamos en cocina, coordinar un poquito más todo y formar un poco más parte del trabajo día a día de la nutrición en el club, un poco más como equipo. ¿Qué consejo le darías a un estudiante que quisiera conseguir un trabajo en el fútbol profesional? Pues realmente la formación es muy importante, yo como nutricionista que he trabajado muchos años, sí que es verdad que al final, según en el sector de la nutrición en el que te desarrolles, cambian según qué cosas, es decir, hay que formarse mucho para ver esas, digamos, diferencias o formas de actuar en la nutrición según el qué deporte, entonces mi recomendación es que te formes, que intentes contactar con profesionales, ver cómo trabajan, quedarte con las cosas buenas que hacen, adaptarlas un poco a tu forma de trabajar e intentar ser mejor profesional y eso, trabajando de forma más específica en el deporte en el que quieres centrarte. Última pregunta ya, ¿qué esperas de tu futuro laboral dentro del club? Vale, al final lo que espero es poder desarrollarme aquí como profesional, poder colaborar en todo lo que me pidan, al final tener un grupo de nutrición en un club es algo bastante novedoso y pues realmente me gustaría mucho poder formar parte de él, ayudar también a las nuevas generaciones en el tema de nutrición, que cada vez sea algo que tengamos más en cuenta en los deportistas y poder que desde el Celta tengamos una buena, digamos, un buen tratamiento del tema de la nutrición en los deportistas y que podamos formarnos cada vez más en esta especialidad. Vale, perfecto, muchas gracias.